Vuelve a casa. Vive Dios. A su nombre en la gloria de Dios. No te estoy hablando de una casa literal, te estoy diciendo una casa espiritual. Vuelve a casa. El Señor te está diciendo en el Espíritu, vuelve a casa, porque este mensaje antes que la pastora me llamara, ya el Dios me lo tenía en mi corazón. Maravilloso. Maravilloso Dios. Vuelve a casa. El Señor me está diciendo, dale, vuelve a casa. ¿En qué forma? Vuelve a lo que yo te he enseñado. Vuelve a las buenas costumbres. Vuelve, gloria a Dios, aleluya, a levantarte como tú te levantabas antes y orabas. Tú eres grande. Porque somos humanos, nos agotamos, literalmente nos agotamos. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma, adora Dios. Yo siento la presencia de Dios. Maravilloso, maravilloso. Esto no es porque yo tenga el micrófono o no tenga el micrófono. La unción de Dios se está pasando aquí. La gloria de Dios está aquí. Dios envió a Ángeles Guerrero a pedir por ti y por mí. Es la iglesia de Dios. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya, porque como humanos nos agotamos. Dios le está diciendo, vuelve a casa. Y vamos a hablar en Lucas. Gloria a Dios, esta historia a ustedes es bien conocida. Vamos a hablar del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? 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 Gracias.